Música Pinto junto con a Yamaira, que es mi compañera Pintamos como grupo DROM Y bueno, estamos en el festival NUMU Básicamente la idea del trabajo es representar un poco el paisaje de Ecuador Y en este caso tiene dos personas que de alguna forma tienen una experiencia Sobrevolando ese paisaje de Ecuador Así es hermoso, a mí me encanta estar rodeada de montañas, mirar para todos los lados Música Mi inspiración fue cuando llegué aquí y quería mucho tener como referencia algo local Entonces, en los primeros días, yo no rascunhei nada Música 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 Tomé la decisión de trazar un poco de mi mundo, algo también un poco diferente Para que las personas puedan quedar educadas con otros estilos diferentes Así también, los tractos y así también, para que las personas entiendan Y no hay solo pinturas realistas y así Música Que la figura central fuera uno de los 29 miembros de esta agrupación Por otro lado, también quería mantener el tema de la comunión entre Como el ser humano en la naturaleza Por eso también decidí integrar a un ave muy característica de esta zona Música Este caso tiene que ver con la gente disfrutando del lago Nada más, yo no estoy mostrando tanto el lago Ni estoy mostrando tanto el volcán que está atrás Sino que son sugerencias y tienen más que ver con lo humano De salir y vivir y disfrutar Quería poner algunos elementos que tengan que ver con la cultura Entonces, a él le hice esta especie de muñequera A ella le hice todo un bordado en la malla, digamos, en el traje de baño Como para que se mantenga algo en la conexión con la cultura, digamos Música 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 Como está siendo mi primer festival fuera del Brasil Está siendo super importante Música 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 Música